Hoy en Sim.com nos daremos un paseo gastronómico para ver cómo la comida de Venezuela ha impactado en otros países Precisamente reportando este video desde Buenos Aires, Argentina Espero lo disfruten y sin más rodeos que comience el video Sim.com Gente y detrás de cada platillo que ingerimos seguro hay una historia Una historia que llevo años desarrollarla Una historia la cual puede estar enriquecida por momentos importantes Por guerras, por migraciones Las cuales hoy se ven reflejadas en influencias gastronómicas Por esa razón hoy les voy a hablar de la gastronomía La cual estuvo presente a lo largo de toda mi vida Que es la gastronomía venezolana La gastronomía con la cual crecí Un estilo de comida que tiene influencias de todo el mundo Que se centró en un solo punto por mucho tiempo Y que hoy en día por procesos migratorios Se está expandiendo a nivel internacional Yo no soy ningún experto gastronómico Pero sí sé disfrutar de la comida Y creo que eso es suficiente para poder hablarles hoy De cómo la gastronomía venezolana se está exparciendo por el mundo Y pues siguen teniendo el Sim.com Para comenzar hoy con el tour gastronómico venezolano Nada más y nada menos que empanadas La empanada se hace con la misma harina que se hace la arepa Solamente que es de forma digamos Es una forma como de media luna Pero frita muy diferente a la media luna argentina 50 pesos una empanada venezolana Es lo que se encuentra a primera instancia Caminando por una de las peatonales más importantes de Buenos Aires Aquí le compró al pana Bueno gente La típica empanada en plena calle La Valle gente Una empanada venezolana El Sim me transporta a Venezuela totalmente Salsa de ajo muy típica De cualquier venta de empanada de Venezuela ¿Qué te parece la empanada? Está bueno Puro talento nacional Y es excelente ¿Y la salsa de ajo qué te puedo decir? Original, original Dale hermanito Vamos a la hora Y como onda exparsiva Cada día la gastronomía venezolana es conocida por más personas Más personas que jamás habían conocido esa mezcla de sabores Hoy la están experimentando Algunos se vuelven fanáticos Y en búsqueda de más comida venezolana Nos fuimos a la famosa calle Florida de Buenos Aires Donde nos encontramos a Café Bar Venezuela Un pequeño lugar que me sorprendió Con la autenticidad de sus preparaciones Bueno amigo Básicamente Nosotros aquí creamos este sitio Porque Cuando yo trabajaba acá En la cocina En una cocina Salí a las 4 de la tarde Que no tenía donde ir O sea que iba a donde yo dormía O sea que tenía un sitio Donde yo podía reunirme Como venezolano A hablar venezolano A comer comida venezolana O sea y sentirme como venezolano Que no tenía, no tenía Lo que me iba era a un sitio Donde vendía chaguarma Tomaba cerveza Pero me juntaba con árboles Y con argentinos No sé Y ahí nació la idea Pero nosotros Quisimos apreciar que vendemos Pequeños Tachapa, empanadas Perro caliente Parrilla, pepito Todo estilo calle de hambre Todo estilo venezolano Muy, muy, muy venezolano Demostramos lo que es La comida urbana Que son hamburguesas Pepito Ese tipo de cosas Con el luz Que serían las empanadas Esos riollos Sándwiches ¿Verdad? Con lo que es restaurante Que es Parrilla mar y tierra Pachapa Hervido O sea Cruzado de carne de pollo Ese tipo de cosas Bueno aquí estamos Con el pana Darwin Que nos va a dar a probar Un platillo típico venezolano Un pasapalo típico venezolano Sí Un platillo como una entrada Como una picada Los pequeños De parte de Café Bar Venezuela Que está aportando A este reportaje Estas delicias Gente Tequeños De la más alta calidad Pulques Creo que una de las cosas Más importantes Que me está diciendo Darwin Es que uno aquí Se transporta a Venezuela ¿No? Con los sabores Exactamente El ambiente Gracias hermano Excelente sitio Ha sabido representar Lo que es Un pedacito de Venezuela Gente llegó la hora De mostrar esta empanada Que tan verídica Y venezolana Es esta empanada Véanla ustedes mismos De queso ¿No? Se siente que el queso Es suavecito Rico Llegó la hora de probarlo Yo diría que el icono Principal de la gastronomía Venezolana Es la arepa Porque es lo que más Se consume Yo crecí Desayunando con arepa Y cenando con arepa Así que en búsqueda De una buena arepa Nos montamos En el subte Para movilizarnos A otro lugar De la ciudad Gente y bajándome En la estación De la línea De Scalabrini Ortiz He llegado a mi siguiente Destino gastronómico En este momento Me encuentro caminando Por la avenida Raúl Scalabrini Ortiz Y voy a caminar Hacia otra calle Que se llama Nicaragua Porque según Hay un chisme Se rumora Que han llevado La gastronomía A otro nivel La gastronomía Venezolana O sea Existe lo típico Pero cuando algo típico Cruza las fronteras Va revolucionando Bueno como todos sabemos El éxodo venezolano Ha sido brutalmente Cuantitativo Ha sido muy cuantioso En cuanto a la salida De venezolanos Hacia el mundo entero Que es nuestra insignia Estrella En la gastronomía Venezolana Y lo que estamos llevando Más A nivel mundial Tenemos la arepa Le podríamos llamar No un pan Sino una tortilla A base de maíz De harina de maíz Refinada Que la utilizamos En Venezuela Como desayuno Como almuerzo Como cena Se la podemos rellenar Con lo que Imaginemos Y con lo que no imaginemos También La influencia Que hemos tenido Acá en la Argentina Es que estamos Adaptando la arepa A todo lo que son Los productos argentinos En cuanto a carnes En cuanto a sabores En cuanto a las formas De comer del argentino El argentino Cuando viene para acá Se identifica mucho Es un producto Que está encajando Que está encajando Realmente Tanto en la Argentina Como a nivel Como a nivel mundial Para mí Y esto es una opinión personal La gastronomía Venezolana Está en su momento Gente del gremio Comunicativo De sim.com Me encuentro nada más Y nada menos Que en mestizos Un restaurante Comida latina Que está llevando La comida venezolana A otro nivel Y aquí me encuentro Con su arepa emblemática Y es la arepa mestiza La arepa mestiza Tiene una mezcla Entre Perú Argentina Y Venezuela Venezuela predomina Porque la arepa Es el ícono Que tiene más fuerza A nivel gastronómico En cuanto a Venezuela Se refiere Y hoy en este reportaje De comida venezolana Terminamos con Esta señora arepa Increíble Me dijo el cocinero De esta obra maestra Que recomienda Probarla con la mano Directamente con la mano Así tal cual Así como se ve 10 veces mejor En Venezuela Yo no había probado Una arepa Con este sazón Si se siente Un poco distinto Obviamente es una adaptación Con respecto a la comida Que viene de Venezuela Adaptada con ingredientes Que se consiguen acá En la zona de Argentina Primera calidad Aparte de la arepa Salsa de ajo Salsa de ajo Súper popular En Venezuela Es una salsa Que tiene muchísimo Más sabor A pesar de que Esto es un mar de sabor Esto realza Aún más Lo que es La intensidad Aquí el amigo Javier Me acaba de traer Una chicha Una chicha venezolana Esto es una mezcla De arroz Leche Azúcar Y bueno Este toque de leche condensada Que es el Principal sabor Que encontramos En Venezuela La chicha Canela Y muchísimas de leche Condensada Para pensar Y para completar El sabor De lo que es Nuestra bebida Fría A base de arroz Buenísima Buenísima Javier me está dando Una dosis proteínica Que yo creo que Proteínica Y de carbohidratos Bastante Yo creo que con esto Tienes hasta Al final Con esto para gimnasio Para sacar los kilos Acá Bien La receta de la abuela Divinísima De Mérida Venezuela Para Argentina Cerramos con cinco estrellas Este reportaje De comida venezolana Gracias Javier Que preparó Esta señora Arepa El hecho de que Se desarme Es cultura Sí, claro Porque siempre El relleno Rebasa Lo que puede Contener la arepa Y bueno Eso es lo que nos gusta Nosotros los venezolanos Por ejemplo Cuando siempre salimos De alguna actividad Nocturna Nos vamos Normalmente A una aretera Y nos gusta Que nos rellenen La arepa Con bastante Bastante Material adentro Bastante relleno Pero bueno Para quedar bastante satisfecho Y no dormir feliz La que te comiste Pollo marinado Chorizo palta Y una salsa Muy conocida Aquí en Argentina Que es chimichurri Toda esta combinación Que tenemos La tenemos dentro De la arepa Dentro de nuestra arepa Y va excelente Yo lo que quiero Es que Natalia Me diga Que platillo Debería probar La gente De Venezuela Que se den Nascas y de su corazón Todo Todo están espectaculares Pero ahorita Es la llanera La llanera La maxi Las prosiones Sabores que tiene Es increíble Que tiene la arepa llanera Tiene queso en la plancha Tiene huevo Tiene el lomo saltado Y pico de gallo Aparte de lo que es La expresión gastronómica Contundente Acá en este local Comida venezolana A otro nivel Aquí la comida venezolana Digo yo Que evolucionó Si, si Evolucionó muchísimo Y aparte Les gusta mucho A todos los argentinos Vienen mucho por las arepas Y pues gente Genialesim.com La promesa De venir para acá Para probar comida venezolana Que superaba los estándares Es cierta gente Definitivamente Si siento Como la influencia Del exterior Ha cambiado Ciertos sabores Los ingredientes Cambian Y lo cual Hace que sepa Distinto Pero mucho más rico En algunas ocasiones Espero hayan disfrutado De este video De la gastronomía venezolana Lo traté de hacer Con la mejor onda posible Gente genialesim.com Por ahora Nos dirigimos Al subte Para volver a casa Y este video Ha llegado A su fin Y pues bueno gente Eso fue todo Por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Conductoresim.com A parte de hacer Estos videos También soy músico Les dejo el enlace A ese canal de músico Para que se pasen Por toda esta melodía cómica Y nos vemos En otra próxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te Quitaron La ropa Algún irriandés